El Comandante de Causa El Comandante de Causa El Comandante de Causa El Comandante de Causa Yo estaba trabajando en la radio y recibo obviamente un llamado de una fuente mía que me dice lo que estaba pasando y que se iban a juntar en un hotel céntrico esta gente con la gente de Kroenke Se habla de un grupo de 70 personas el gobierno ha confirmado que se trata de un grupo armado de 70 personas Evidentemente las fuerzas de Gendarmería Nacional proceden a detener a Sánchez y a Lima Los testigos de actuación Los testigos de actuación te inspiró la tienen otra la una la la en la la Gracias por ver el video